Los barranqueños cumplieron la cita en el sitio en el que la E se dispuso para realizar las respectivas pruebas de VIH. Aparte de ser hoy el Día Mundial del VIH, pues ya hemos venido realizando estas pruebas de tamizaje en diferentes sitios de Barranca Bermeja y la gente ha acudido voluntariamente a hacerse la prueba sin temores, la gente ha sido muy asertiva para este tipo de pruebas, sobre todo en estos sitios públicos la gente responde bastante. Desde las 8 de la mañana los profesionales además de la prueba repartieron algunos preservativos. Primero se hace una asesoría pre-test con un grupo de psicólogas donde le explican la calidad de la prueba, la confidencialidad de la prueba, le aclaran dudas que tiene a veces la persona sobre lo que es VIH-Sida o sobre sus comportamientos sexuales. Pasan de una vez a tomarse la prueba con las auxiliares de enfermería y posterior media hora se les entrega el resultado, se les entregó yo el resultado de manera individual y confidencial. Con el lema no te pongas en la cuerda floja, asume tu sexualidad con responsabilidad, estos barranqueños asumieron el control de sus vidas.